¿Cómo era tu ritual? Llegamos como tres horas antes de los partidos, a mí me gustaba primero el campo, llevas con tu ropa normal, después me gustaba cambiarme, ponerme short y salir temprano a calentar, a estirar, como que esa adrenalina del juego y de repente correr algunas rutas con el coreback, regresar otra vez, ya vestirme, ya ponerme las fundas y todo, estar un poco ahí en el loque, relajado, pero no podía estar relajado, me costaba trabajo, necesitaba estar activo, ¿cómo era tu día, el pregame, ese ritual que viven los jugadores? Nosotros jugaban muchos partidos a las 12, era levantarme como a las 7 y media, ir a almorzar, comer y luego regresar al cuarto, normalmente ya no estudiaba el día del partido, estudiaba la noche antes, es cuando acababa toda mi preparación, sobre la mañana adelantar, comer y luego ya regresaba al cuarto, descansaba un poco más y luego como para las 9 y 45, las 10, ya llegábamos al, no, ese era el juego de la una de la tarde, perdón, a las 10 llegaba al estadio, igual tres horas antes y sí, a mí me gustaba caminar el campo primero, así en ropa regular y luego ya entraba al vestidor y luego estaba con los amigos ahí platicando un poco y luego salíamos a calentar con el coach, entrenador de strength and conditioning, adelantar pesas, lanzar medicine balls, acalentar el cuerpo un poco, trabajar nuestras manos, y ya, y luego entramos de nuevo y luego entramos con todo el equipo, o sea, sí, me gustaba tomar mi tiempo, no me gusta estar apurado en los días de los partidos, porque me sentía nervioso si andaba apurado, o sea, yo me gustaba tomar mi tiempo tranquilo, aunque los primeros 4 o 5 años, igual, es cuando no sabes realmente cómo prepararte, estás en busca de tu rutina, y ya cuando tienes tu rutina, entonces ya te relajas un poco más, porque ya sabes, ok, a esta tal hora hago esto, y luego esto, y esto, y ya, y esta rutina te sirve, porque 16 partidos, la misma rutina, semana tras semana, otra semana, ¿no? Pero sí, me tocó 4 o 5 años de andar nervioso, de, oye, qué sé, y no quiero calentarme mucho, y no quiero descansarme, y luego descansas demasiado, o sea, son muchas cosas que tienes que pasar como novato para poder alistarte para estos partidos, ¿no? Sí, y son cosas que mucha gente no sabe, que lo que viven los jugadores antes de los partidos, todo ese ritual, o sea, no nada más es llegar, ya me cambio y a calentar, ¿no? Se vive un ritual y hay jugadores que les gusta llevar desde antes, muchísimo antes de, este, bueno, 3 horas, 3 horas y media antes, y ya estar ahí, estar listos, tener todo en orden, que eso es importante ya para prepararse para los partidos.